¿Qué tal amigos de Kwid Esports? Qué gusto que estén aquí con nosotros compartiendo, viviendo intensamente la pasión por el deporte, y bueno, hay noticia del Junior, se ha manejado durante este fin de semana, previo al fin de semana de Navidad, las noticias del cuadro barranquillero, pues que están evolucionando en algunos casos de contratación, ya ustedes saben los que han llegado, sobre los que vendrían, sobre los que se supone que estarían sonando, pues a abunda, cualquier cantidad de nombres, a eso uno se sorprende, y a veces uno prefiere mejor guardar silencio, porque de verdad que salen unas ideas descabelladas en algunos casos, y unos nombres que no tienen cabida, pero bueno, ese es el digamos que es la dinámica esta de la famosa temporada de humo, pero hay casos muy específicos de jugadores que la verdad, pues en este ambiente en el cual se está moviendo el cuadro de barranquilla con respecto al sentido de pertenencia, pues hay una antítesis, y ya se las vamos a contar, no sin antes recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal, ampliar esta comunidad que sigue creciendo, que es apoyada por todos ustedes, los amantes de las noticias del fútbol, y bueno, ahí, suscripción, notificación activa con la campanita en negrita, y bueno, también participar en los comentarios que son leídos, su comentario será leído, algunos se han respondido, pero en la medida en que la dinámica de ese diálogo interactivo, pues así lo amerite, y también no se olviden del me gusta o del no me gusta, cualquiera de las dos situaciones serán bien recibidas, porque entendemos que ustedes también tienen su punto de vista, su opinión, y eso es totalmente respetable. Bueno, hablábamos del caso de un jugador que está en el lado opuesto de algo que hemos venido, digamos, viendo crecer con la propuesta de la junta directiva, lo han convertido en una política, y también la aceptación de esa propuesta de parte del cuerpo técnico, por algo se está impulsando el tema de la contratación de jugadores de la región, si bien no del patio, porque la verdad en el mercado los que están, están ocupados, y en otros casos, pues algunos se pasan de cifras, como fue el caso de Andrés Roda, pero bueno, se trata eso de costeñizar al equipo. Sorprende mucho la declaración de Daniel Giraldo, un jugador que, bueno, acá se le ha tratado bien con todo y que no ha marcado gran diferencia, ¿no? Porque llegó como figura, llegó como gran refuerzo, y realmente, pues, para mi punto de vista, no ha cumplido con lo que de él se esperaba. Pero bueno, esta historia, digamos que el colofón de todo esto que vino pasando con Daniel Giraldo, que vino junto con Fernando Uribe, proveniente de Millonarios, está en este audio que hemos extractado de un trino de Twitter donde se dejó ver a las claras cuál es la posición, aunque se decía extraoficialmente que lo que se dice a continuación estaba ocurriendo. Bien, bien, gracias a Dios. Bien, me dicen que, que pues, hombre, parece que, o sea, me dicen que tú quieres venir aquí a Bogotá de nuevo a Millonarios. Sí, 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 está la posibilidad, está la posibilidad. Pero el tema es el, el, el contrato que tiene usted con el Junior. También. Sí, él tiene eso, tiene eso, la verdad, está la posibilidad y él tiene eso. Bueno, ojalá se pueda, se pueda. ¿Cómo lo ve, Daniel? ¿Cuál está? Eh, pues, estoy, estoy tratando, estoy tratando, como ya Dios lo puede hacer. ¿Ya habló con el Junior, pues, pronto para llegar a algún acuerdo de rescindir el contrato? Eh, ahí, ahí, ahí voy a, sí, ahí estoy, ahí estoy trabajando en esto, ahí estoy trabajando en esto. Porque la gente en Bogotá se ilusionó mucho con, con el nombre suyo, de volver a Millonarios. Sí, 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 la posibilidad está, entonces, bueno, vamos a ver, confiando en Dios. De uno a diez, ¿cómo lo ve, Daniel? No, no, estoy desgustando, esté todo, eh, listo, yo, me, me marca y yo le, le contesto con mucho gusto, pero, pero, pero está, sí, está la posibilidad. ¿Pero es grande o es pequeña? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la ve ahí? Eh, esperemos que sea, que sea, que sea, que sea buena. Junior. Que sea grande. Junior, eh, no tiene inconvenientes, usted, usted ha hablado con Junior y de pronto está esa posibilidad, porque de pronto hay equipos que dicen, no, yo quiero que cumpla el contrato, pero Junior lo ve con, con esa ventana, esa puerta de que, de, de que se puede dar? Ah, lo que pasa es que yo quiero ir, yo quiero ir, entonces, de ahí toca hablar con ellos y tratar de llegar a un acuerdo. Millonarios, usted ha hablado con, 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 con la gente de millonarios, si ellos están dispuestos, millonarios, de pronto a, a dar algún tipo de dinero al Junior para rescindir el contrato o eso lo maneja solamente usted con Junior? Pero, ya, no me hagan las preguntas, sí, porque, sí, me bombardea mucho, ¿no? Yo ya le respondí, está la posibilidad y, y, pues, con la ayuda de Dios, eh, ojalá se pueda, apenas, esté, todo listo, me muerto, que yo con mucho gusto. Hombre, eh, en el caso de jugadores como el de Daniel Giraldo, jugadores que no hay que desconocer sus condiciones, aunque en Junior no las mostró cabalmente, en un momento de su presencia, pues, llegó a ser importante, pero no trascendente, aún así fue convocado a un microciclo de la selección Colombia. Eh, la verdad es que a una persona que no quiere estar, ¿cierto? ¿Quién la puede atajar? ¿Quién le puede quitar el derecho a irse? Pero, lógicamente, hay un contrato. Lo que llama la atención en estos manejos es que muchos clubes quieren que Junior rescinda los contratos desinteresadamente, mientras que cuando el equipo barranquillero consulta por un futbolista, entonces, ahí vienen los reclamos, como pasa en el caso de Brian León, no, que tiene contrato vigente, que tiene que respetar su contrato, que hay una cláusula de rescisión. Todo contrato, cuando pasa de una fecha determinada o hacia una fecha determinada en el futuro, lógicamente que tiene una cláusula de rescisión. Y en el caso de Daniel Giraldo, la tiene, y hay que esperar a ver si Junior decide soltarlo bajo esa premisa, cosa pues que creemos que va a ser tal vez complejo, por algo no se ha desarrollado el tema, lo deja entrever el futbolista que está negociando a ver si eso se puede. Eso es una determinación del Junior, pero lo que sí genera esa curiosidad es lo que les decimos. Los equipos del interior del país exigen cláusula de rescisión cumplida y Junior, pues en este caso, de acuerdo con lo que deja entrever, con lo que insinúa Daniel Giraldo, tendría que ceder lo que pactaron en la cláusula de rescisión a la hora de firmar el contrato. Amigos, en esta pausa activa del fin de semana, a la expectativa de que se concreten las firmas de contrato, por ejemplo, que se resuelva a propósito el tema de León, lo de Germán Gutiérrez, que seguramente o posiblemente será anunciado en las próximas horas, pues salvo que esta demora en el acto de firma del documento del contrato, la puesta a escena entre los medios, a menos que haya un problema, un inconveniente, pues en el momento en que estamos produciendo este video, no lo conocemos, pero de resto, pues seguramente las cosas se van a ir decantando. También lo de Marlon Torres, y a la expectativa de una última información sobre el caso de Brian Alemán, nos dijeron en este fin de semana que eso se cayó, pero hemos escuchado versiones también de prensa proveniente de Argentina que dicen que el asunto todavía está vivo. Hay algunas cosas que se vienen manejando que no quiero realmente tocarlas, la gente me pregunta por Cantillo, la gente me sigue preguntando por Juan Fernando Quintero, la verdad yo creo que hay que estar aterrizados porque todo apunta a que el tema de criollización viene con el tema de una estandarización, si le podemos llamar así, tarifaria en el tema económico, y pues no creemos en esta, en este momento, no creemos totalmente viable que el Junior llegue a romper el mercado como se había anunciado al inicio de esta etapa de reforzamiento. Estaremos pendientes, estaremos pendientes, no olviden darle like al video si les gusta, y si no les gusta también un dislike, como dislike, para decirlo correctamente, como a usted le parezca, no nos vamos a molestar si usted no nos cuestiona, el hecho es que lógicamente uno espera el debido respeto, así como lo tratamos nosotros a ustedes. Hasta un próximo video, chao.